Hola, yo soy Cecilia y vamos a pintar este Buda, vamos a hacer una técnica con resina. Vamos a partir con esta pintura deco que aparte de base, pintura negra. Aquí estoy usando un pincel número 22. Ya voy a aplicar el secador. El lave seco de Buda lo vamos a trabajar con los colores que es el turquesa y el calypso. El pincel seco. Muy por encima, sin cargar el pincel. La idea es que se vea el fondo negro igual. Le saco el exceso de pintura porque así nos va quedando sobre el relieve del Buda. Como tiene textura y este color lo estoy aplicando solamente en la ropa, no en las manos ni en la cara, los pies. Y ahora voy a aplicar el calypso, también la misma técnica de pincel seco. Ahí estamos listos con el turquesa y el calypso. Estaría quedando así. Vamos a poner oro ahora. Una vez ya que está seco los dos colores que puse, vamos a poner el color oro en algunas partes solamente, para ponerle un poco el uso en los codos, en los pies. Ahí vamos viendo las orillas de la ropa. Esto lo vamos a hacer con un pincel más finito. Que este es un condo número 10. Ahora vamos a, una vez listo, está seco, vamos a aplicar el barniz para poder aplicar la resina. Hay que aplicar una cava muy delgadita para proteger y que no se absorba la resina. Y ya, aquí voy a aplicar el secador porque este es muy seco. Ahora vamos a aplicar la resina. Yo en esta oportunidad tengo un papel encerado que aproveché para poder poner este Buda, porque el plástico se pega. Le pasé cera de alparte, que es la que se usa para escapar. Aproveché de pasar en este papel para poder, una vez listo con la resina, poder ponerlo para que se seque. Ya. Vamos a aplicar la resina en dos partes iguales. Yo en esta oportunidad le voy a poner dos tapas. Vamos a aplicar la resina en dos partes iguales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que no tenga tinta de nada. Para que no se tiñe la resina. Ya, le revuelvo un minuto más o menos para poder aplicarla. Ya una vez lista la resina, voy a poner guante, porque esto se aplica con la mano, no se aplica con pincel. Tengo el papel inserado. Voy a poner en la mano. Y le empiezo a pasar a toda la figura. Hay que pasarlo por todos lados. Hay que pasar por todos estos huecos aquí que de repente cuesta que llegue. Pero hay que preocuparse de eso. Ya está listo nuestro Buda. Todos estos insumos los encuentras en Alparte. Una cosa, esto mañana ya está listo. Son 24 horas de secado, más o menos la resina. Dependiendo también el medio ambiente. Puede ser antes.